El Museo Iglesia Santa Clara se encuentra ubicado a un costado del Palacio de Nariño en el Centro Histórico de Bogotá y en nuestro recorrido por la capital aprovechamos para visitarlo ya que el pasado 11 de noviembre fue la noche de los museos 2022. El Museo Santa Clara fue construido en 1647 como iglesia y convento de las monjas clarizas y en 1983 fue entregado como museo a todos los colombianos. Aún se conserva la decoración original de la iglesia compuesta por retablos barrocos, pinturas al óleo del siglo XVII y XVIII y es por ello que es considerada una de las más importantes joyas arquitectónicas y artísticas del periodo colonial. Su exposición permanente se encuentra en la nave de la iglesia, la cual es la primera impresión apenas se entra al museo. Posee muestras de pintura mural esparcidas en los coros, el presbiterio, el arco toral y la sacristía con motivos zoomorfos, fitomorfos y algunas representaciones de santos y ángeles. Asimismo, el museo ha albergado diversas exposiciones de arte contemporáneo. En ellos se encuentran imágenes de esculturas y pinturas de las devociones profesadas en la Santa Fe colonial de los siglos XVII y XVIII. En esta parte ya hacen presencia algunas piezas de la exposición temporal del momento elaboradas en un amplio repertorio de técnicas como el bordado, el punto, el ganchillo, los calados, el macramé y la aplicación de encajes y adornos que recuperan elementos del archivo personal y familiar de la artista y se explora el simbolismo y sintetismo resultante de las migraciones que suceden generación tras generación en el mundo. Es por ello que el segundo momento posee un espacio para una exposición temporal. En este caso apreciamos la ciudad de la púrpura, Tansui no Agua Dulce de Diana Gamboa, en la que la técnica del origami es la base de su obra. Díganos, somos Padrón de Colombia.